¡Hola, hola! Bienvenido, bienvenida. Por aquí te traigo este tema que me gusta mucho, la gloria de Dios. Lo he traído a mi estilo musical, estilo pacheco, verbenero, ¿eh? Que no se diga, como toda la verbena, la verbena. A la marcha, Dios también tenía su marcha, entonces pues, la gloria de Dios. La gloria de Dios, maldita mi vida. Con mi gracia, amor, te empujo mi alma, me llevas a él. ¡Vamos a ir subiendo! La gloria de Dios, mi grande y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sabe a jugar cuando me llena, ven y me deja ganar. La gloria de Dios, mi grande y sagrada, me llena de paz. La gloria de Dios, mi grande y sagrada, me llena de paz. Para ti, para ti, para mí, quien quiera venir a la gloria de Dios. ¡Vamos! La gloria de Dios, mi grande y sagrada, me llena de paz. ¡Vamos! Ahora vendrá conmigo, que te escuche de aquí. La gloria de Dios maneja mi vida. Con milos de amor, por tu vida, me lleva hasta mi reto. La gloria de Dios, gigante y sagrada. Me cargan sus brazos, maldita mis pasos, me llena de paz. Y me sale a jugar cuando me llena, ve y me deja ganar. En la gloria de Dios seré, que un descanso para mis pies. Con su manto, mi frío desaparecerá y descansaré. En la gloria de Dios tendrá bendición, llamo donde va. Para ti, para mí, es quien quiera venir a la gloria de Dios. Para ti, para mí, es quien quiera venir a la gloria de Dios. Vente, 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 te invito. A ver cómo dice esa voce. La gloria de Dios. Para ti, para mí, es quien quiera venir a la gloria de Dios. Para ti, para mí, es quien quiera venir a la gloria de Dios. Para ti, para mí, es quien quiera venir a la gloria de Dios. ¡Oh, bien! Muchas gracias por estar ahí. Activa la campanita para próximos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!